Bien, bueno, y tenemos una interesante información, en realidad una buena noticia porque E-Salud acaba de dar cuenta de una proeza médica y es que acaban de dar cuenta de... Con estas imágenes dice lo siguiente Salud. Gracias al desprendimiento de los familiares de un joven donante, el equipo médico del hospital Almenara llegó a Juliaca con destino a Puno para realizar la ablación de un hígado y dos riñones que van a salvar más vidas. Y ahí está Puno Dona Vida, es el hashtag de esta buena noticia que comparte E-Salud y una interesante iniciativa y en realidad este acto de solidaridad de unas personas que están donando un hígado y dos riñones que han sido trasladados hacia la región de Puno. Buenísima noticia y esperemos que estas noticias se sigan dando con más frecuencia en nuestro país. Se necesita, hay muchas personas que están a la espera de una donación de algún órgano para poder salvar sus vidas.